En cuarenta y dos minutos hay más información y quiero agradecer que está también con nosotros el contador Jesús Guillermo Mendieta González, él es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contrales Públicos de México, y bueno contador, tú nos traes información importante ahora con el regreso a clases, con la lista de útiles escolares, hay algunos gastos en los útiles que pueden ser deducibles ante el SAT, platícanos cuáles son y qué beneficios obtendríamos con esto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días Javier, buenos días a todos y a tu auditorio, pues sí, mira, no es nuevo, es algo que se ha venido haciendo, bueno, al menos los últimos 14 o 15 años, la misma ley del impuesto sobre la renta establece que para las personas físicas con actividad empresarial profesional o sueldos y salarios, pueden tener deducciones personales dentro de su declaración anual, la misma que se presenta en el mes de abril, recordemos, del siguiente año. Entonces, partiendo de ello, dentro de las deducciones personales que se encuentran establecidas dentro de la ley del impuesto sobre la renta, está dos muy importantes que nos traen al tema o a la mesa el día de hoy. Uno es el tema de las deducciones correspondientes al pago de la colegiatura, desde nivel preescolar hasta educación técnica profesional o su equivalente. Y la otra es el transporte escolar obligatorio. Solo estas dos partidas pudieran ser en el caso en particular del tema referente a escolar a los niños o niñas que se tienen y pues obviamente los padres que tributan para efectos fiscales pudieran hacer deducibles hasta el mes de abril del siguiente año. Y que esto traería un beneficio evidentemente para quienes tienen esta dinámica y sobre todo para aquellos que, bueno, están incorporando a sus hijos en un nivel o en una escuela particular en la mayoría de los casos, pero también, por ejemplo, en el transporte escolar hay escuelas públicas que también manejan o tienen este servicio y que puede ser deducible. ¿Cuánto de esto puede ser deducible? ¿Es al 100%? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Y bueno, seguramente quien está empapado en esto puede aprovechar también esos incentivos. Sí, claro. Mira, dijiste un punto bien importante. Estas deducciones son solamente en el caso de la colegiatura para aquellos padres de familia que tengan a sus hijos en escuelas particulares. Toda vez que, por ejemplo, en el caso van desde preescolar hasta educación técnica profesional, por ejemplo, en el tema de preescolar hasta 12,900 pesos al año, ojo, al año, no mensuales, sino al año, 12,900 pesos. En el caso de primarias, 14,200 pesos, en el caso de secundaria, 19,900 pesos, educación técnica profesional, entiéndase, pues, preparatoria, algo por el estilo, 17,100 pesos, o su equivalente que pudiera ser hasta cierto punto también la técnica, la preparatoria o una parte de la universidad, 24,500 pesos. Estos esquemas o estos parámetros de deducción solamente para colegiatura son en estos montos. Obvio, al año, es reiterativo mencionar o muy imperativo subrayar el que estos montos que acabo de mencionar son anuales, no mensuales, no trimestrales, no cuatrimestrales, sino anuales. Por lo tanto, hasta cierto punto será el monto que podría toparse la deducción en colegiaturas. Y en el caso específico de transporte escolar obligatorio, solamente aplica para preescolar, primaria y secundaria, y podría ser deducible al 100%, siempre y cuando este sea obligatorio. Esto es importante mencionar porque la ley establece que sea obligatorio o solicitado por la institución educativa como una obligación para hacerlo deducible de impuestos. Muy bien, eso es una parte importante porque también justamente en ese sentido yo le preguntaba a respecto de algunas escuelas públicas donde en ocasiones también pues utilizan los padres de familia ese tipo de servicios para su comodidad, pero aquí, ojo, si no es obligatorio, entonces no entra dentro dentro de la deducción. Hay otras, hay otros gastos deducibles también que a lo mejor no son vinculados directamente a un tema escolar, pero por ejemplo, los servicios dentales también que los niños de repente utilizan también son algunos gastos deducibles. Y qué otro tipo de gastos podrían ser dentro de este esquema relacionados pudieran ser también deducibles, contador? Bueno, pues tocaste un punto que de hecho lo tenía sobre la agenda, pero qué bueno que pusiste el punto sobre la mesa. Justamente, si bien es cierto, no son directamente relacionados con el tema educativo, pero sí tienen que ver con la salud, por ejemplo, de nuestros hijos. Uno, los servicios dentales, como bien tú dices, son tanto para el contribuyente que está tributando como para su familia. Entiéndase descendientes directos, pueden ser cónyuge o esposa e hijos o padres de forma directa. Solamente esa situación, no el primo, el sobrino, el hermano, no, tienen que ser consanguíneos de forma directa para hacerlos deducibles y que obviamente la factura salga a nombre del contribuyente, pero puede decir el paciente, su hijo, Juanito o Juanita o su cónyuge. Tiene que ser especificado en la descripción de la factura. Y o sea, viene la factura a nombre del contribuyente, en este caso, por ejemplo, de mi nombre, Guillermo, pero mi hija o mi hijo X, Y y Z es el paciente. Y entonces hay una dirección consanguínea directa entre mi hijo y obviamente su servidor. Y pues eso ya lo podría ser deducible y reiterando que podría ser honorarios médicos también o hospitalarios también, dentales. Entonces esos serían los más directos que pudiéramos involucrar de forma directa al tema escolar, aunque recordemos que también hay otras deducciones personales que la misma ley establece o autoriza cuando presentamos nuestra declaración anual en el mes de abril del siguiente año, como podrían ser también aportaciones para el retiro, seguros de gastos médicos mayores, obviamente el tema lamentable de funerales. Eso podría ser deducible también para el contribuyente, aunque tal vez esto no tenga que estar relacionado directamente con el tema de escuelas. Así es, pero que al final de cuentas también esas deducciones ayudan y evidentemente una vez que termine su declaración, si tienes un saldo a favor, poder tener justamente un incentivo y un beneficio a tu bolsillo. Como siempre, contador, muchas gracias por darnos estas recomendaciones, estos tips y sobre todo ahora que viene justamente regreso a clases, lo tengamos en consideración, porque hay que recordar también que hay nuevos padres de familia que van a inscribir a sus hijos en ese ciclo escolar por primera ocasión y pueden aprovechar también estos beneficios que existen. Como siempre, gracias. De que hasta luego, buen día a todos. Esta parte también de la información para que usted esté bien enterado. Vamos a una pausa, te recuerdo teléfono de WhatsApp, 984-806-6077. Continuamos.